Lo que ha habido en el tema ovino, hay una clara dependencia hacia China, un claro comercio hacia China. Nosotros en el comercio de carne y ovina, fundamentalmente, como clientes, teníamos a Brasil y hoy te diría que casi el 80% de las exportaciones de carne y ovina son a China. Hay un cambio bastante importante, obviamente porque China lo paga más, pero lo que se dio este año también es un aumento de faena, que es el doble de lo que se faenó en el año 2020. Incluso se tenía cierto temor de que pudiera eso generar una disminución del stock ovino. Con la declaración jurada que se dio ahora a mitad de año, se contató que el rodeo ovino bajó solamente un 1%. Así que creo que son señales en definitiva. ¿Qué tiene que sacar uno de todo esto? Hay demanda, hay buenos precios. ¿Cómo reacciona en definitiva el sector productor? Por el stock ovino, nosotros tuvimos 20 millones de ovinos hace 20 años, hoy tenemos 6 millones, por diferentes motivos. Es una baja realmente muy trascendente. Y bueno, quizás estas cosas sean motivadoras para que la gente aumente nuevamente el stock ovino. Se veía el stock ovino como productor de lana. La crisis del precio de la lana generó cierta desazón, diría yo, en la gente. Y bueno, hoy hay quizás un mayor vuelco hacia la producción de carne. Y eso ha motivado, creo yo, a muchos productores a no dejar el rubro. ¿Cómo se hace eso? CC por Antarctica Films Argentina